Bienvenidos a un nuevo video. Hoy haremos un juego para diferenciar entre el yato y el diptongo. Hoy tengo un reto para ti. Primero, identificarás cuál es la manera correcta de dividir en sílabas las palabras que yo te iré poniendo. Y luego identificarás si esa palabra tiene un yato o tiene un diptongo. ¿Estás preparado? ¡Comencemos! Primera palabra, peinado. ¿Cómo la dividiríamos en sílabas? En tres sílabas, peinado, o en cuatro sílabas, peinado. Piénsalo un momento. La respuesta correcta es peinado, en tres sílabas. Ahora dime, ¿esta palabra tendrá un diptongo o un yato? Peinado tiene un diptongo. En una misma sílaba están las vocales. Segunda palabra. Ahora tenemos violín. ¿Cómo se dividirá en sílabas? ¿Tendrá tres sílabas? Vi-o-lin o dos sílabas. Vi-o-lin. La respuesta correcta era dos sílabas. Ahora, ¿tendrá un diptongo o un yato? Esta palabra también tiene un diptongo. Tercera palabra. Ahora tenemos leer. ¿Será que la podemos dividir en sílabas? ¿En leer o es una misma sílaba? ¿Tú qué piensas? La respuesta correcta es leer, si se divide en dos sílabas. Ahora dime, ¿tendrá un diptongo o un yato? Esta palabra tiene yato. Las dos vocales quedan en distintas sílabas, aunque estén juntas. Vamos con la cuarta palabra. Esta es teatro. ¿Se dividirá en teatro con tres sílabas o teatro con dos sílabas? La respuesta correcta es en tres sílabas. Te-a-tro. Ahora dime, ¿tendrá diptongo o yato? Esta palabra también tiene yato. Quinta palabra. Ahora, jaula. ¿Cómo la dividirías en sílabas? Sería ja-u-la en tres sílabas o ja-u-la en dos sílabas. La respuesta correcta sería en dos sílabas. Ja-u-la. ¿Y esta tiene diptongo o tiene yato? La respuesta correcta es diptongo. ¿Cómo te está yendo? Ya estamos a la mitad del juego. La respuesta correcta es en tres sílabas. La respuesta correcta es en tres sílabas. Ya estamos a la mitad del juego. La respuesta correcta es en dos sílabas. O en tres sílabas, violeta. Se divide en tres sílabas. Ahora dime, ¿tiene diptongo o un yato? Violeta tiene un diptongo. Palabra número ocho es hielo. Se dividirá en hielo, dos sílabas, o en hielo, tres sílabas. ¿Tú qué piensas? Se divide en dos sílabas, hielo. Ahora, ¿esto será un diptongo o un yato? Es un diptongo. Novena palabra. Esta palabra no se puede dividir en sílabas y queda maíz. O se divide en dos sílabas quedando maíz. Es una palabra que se divide en dos sílabas, maíz. Y esto será un diptongo o un yato. Última palabra es ahorrar. Ahora dime, ¿será que tiene un diptongo o un yato? Ahorrar tiene un yato. ¡Felicidades! ¡Terminaste el reto! Escríbeme en los comentarios, ¿cómo te fue? ¿Cuántas buenas tuviste? Recuerda, los diptongos es cuando en una sílaba quedan dos vocales juntas y en el yato las dos vocales que están juntas en la palabra quedan separadas. No olvides compartir el video para que más personas puedan diferenciar entre el diptongo y el yato. ¡Hasta la próxima!